La carencia de una estructura ideológica de la Cuarta Transformación, y particularmente del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, se explica por la forma en que se articuló este movimiento, la cual se realizó a través del aglutinamiento de fuerzas sociales alrededor del carisma de un líder único, Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, esta carencia al momento de ser gobierno se empieza a llenar a través de las acciones que el Ejecutivo Federal realiza de manera cotidiana y en los discursos que el mismo pronuncia, ya sea en la plaza pública o en las sesiones mañaneras con las que atiende a los medios de comunicación. No obstante, el resultado ha sido un discurso difuso y contradictorio en algunos sentidos. Particularmente, habría que reflexionar respecto del daño que esto puede traer en la credibilidad que el presidente ha conseguido en la sociedad mexicana. Yo creo que el área de comunicación social del Gobierno de la República debería de reflexionar, pero particularmente creo que Morena tiene una tarea pendiente que no ha cubierto. Ojalá que lo realice desde el punto de vista de una capacitación política hacia sus cuadros y no de una propaganda hacia la sociedad. Me parece que este es un reto que Morena tendrá que enfrentar. ¿Qué le parece a usted? Mi nombre es Alberto Pérez Blas y le agradezco su atención. ¡Gracias!